Ha llegado la hora, ha llegado el momento, tranquilízate, relájate, tú conmigo hoy te vienes a Pachamama, a Pachamama Granada, te encuentras, te encuentras con esta protagonista de hoy, un servidor aquí en la casita hamburguesita de Pablo Andrade, nos enfrentamos, no, coleccionamos la especial del mes de julio, yo tenía pendiente, o sea, no he podido venir antes, pero desde las que vi cuando salieron las especiales del mes de julio, digo, esta es la que yo tenía un ojillo diciendo, Dios, esta tiene que estar en el museo, y se ha dado la circunstancia hoy domingo 17 de julio, su nombre que pasa, Güey, la carne protagonista, siempre va trayendo cositas diferentes, Pablo, y mola, o sea, en esta tenemos la de Güey, carnecita de Güey certificado, madurado unos 50 días, a ver qué tal es hamburguesa, mayonesa ahumada, que es la que acompaña aquí, que para eso son los vídeos, ya podemos ir viendo los ingredientes en vivo y en directo, in situ, cebollita roja, doble loncha de Monterrey Jack y cheddar, bacon, sweet release de pepinillo, además tenemos jalapeño, chile y cebollita crispy, esto es una bomba de sabores, ya en sí la hamburguesa, pero ojito que le da un golpe de efecto, y además tenemos un acompañamiento creado especial para la ocasión, que es en esta, aquí, 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 en esta bolsa de frito, además con cochinita pibil, que para que no lo sepa, es el cerdo desmechado, macerado, con cítrico y achiote, ¿visto? pico de gallo, y también crema agria, que ya le da el toquecito, madre mía, aquí lo tienes, con un tenedorcito, que directamente la podemos ir meneando aquí y comiéndotela directamente como acompañamiento, como si fuera una ensalada, unas patatas, que ya sabéis que aquí tienen acompañamiento, tanto de patatas como de ensalada, la ensalada de col, que está muy rica también, eso sí, esta especial de julio, su precio son 15,90, y como sabéis, pues son unidades muy limitadas, yo os recomiendo que reservéis antes de venir, vaya que te quedes sin ella, y sí, y obviamente eso ya no me, también como los lunes tienen dos por uno aquí, pues en los dos por uno no entra, eso, eso, porque esto sería muy jugoso, y nada, que ya hecha la presentación, vamos al corte, a ver qué tal está esta hamburguesita por dentro, Dios, es que da estas penitas, ¿por dónde la va? Por aquí mejor, por aquí vamos cortando, cuchillo en mantequilla, sí señor, ahora por el otro lado, y antes de pegar el bocado, ya sabéis que hay que darle, que hay que decir el lema, esto es como en las familias, esto que sale en las películas, vamos a bendecir la mesa, aquí bendecimos la mesa con el lema, el sea activo, aliméntate con cabeza, entrena con pesas, y ahora sí que sí, podemos comer hamburguesas, ¿estás listo? ¿estás listo? vamos a ver qué tal, uy, 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 así, mira, sí que sí, qué colorcito tiene, este güey, y el olorcito, el olorcito se nota, ya de la primera mano, se nota que es contundente, pues yo, lógicamente esto tengo que hacer paradita, para el postureo, tú tranquilízate, que ahora vuelvo, y ahora ya sí que sí, vamos con el mejor momento, el primer bocado, voy a hacer esta primera mitad, de la hamburguesa, la vamos a probar tal y como está, lo que es los ingredientes, de la hamburguesa en construcción, y después en la segunda, ya le añadiremos, el toque ese de los fritos, con la cochinita civil, y todas esas cosas, así que, vamos allá, bueno, Dios Es que sé El gusto O sea, los receptores gustativos Se van directamente A la carne, tío Dios No sé El toque de un cerrito Tiene el toque Cremoso Y además de ahumado No solo porque Ya sabéis que aquí en Pachamama Hacen las hamburguesas también Con el horno de brasa Pero además La mayonesa Es con el que me toca ahumado Madre mía Y ya siempre a escalar El quesito fundido Madre mía Buah Madre mía Esta es Matrícula yo, ¿no? En la Universidad del Plaza de Hamburguesis Sí, señor Madre mía ¿Cómo te explico yo esto? No, no, no No, no Madre mía Si es que Esto, el bocado En la misma textura Se rompe perfectamente Dios, qué rico Sí, señor Vamos a probar Ahora Lo que viene siendo Para que veáis aquí Ahí tenemos El cerdo desmenuzado La nata agria La crema agria esa La cebollita Tenemos también Ahí los fritos Mira, mira Aquí Ahí tenemos los fritos Darles toque crujientico Madre mía Venme comiendo Madre mía Como me gusta a mí Ya sabéis que yo De acompañamiento Si puede hacer Ensalada Esto es como decir Que es una ensalada Con Con el cerdo desmenuzado ¿No? El toquecito así El frutado El cítrico que tiene Con verdurita Frequito Más para el verano Mmm Hay que comerme un poco Para ir haciendo Un poco De hueco Para poder mernear Las miel Ahora Con verdura Correco Cruje 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 Si señó Vale Ha sacado Un poco Con cuidado Mira Para que veáis La mayonesa ahumada Va de arriba La mayonesa Con el release De pepinillo Dulcecito Cae los lositos Que desprenden Vamos a ponerle Unos poquitos Unos poquitos Fritos Para darle Esto que cruje El tito Ahora me voy A la verdurita A la verdurita Rosita Estáis viendo Ahora os lo enseño Y aquí un toque más De esto Ole 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 Esta ya para el final Ponemos La tapadera Y ahora Te la enseño Madre mía Que colorcito Tiene esto Si señor El bacon No está En tono Crujiente Está en tono Como cremosito En el sentido De la misma Textura De la hamburguesa Con respecto A la anterior Aparte Pues claro Le añade El toque Más de frescura Con la cebollita Esta rosa Con Bueno Con todo Con todo El rellillo Ese que tiene Además El punto Ácido Ese Y por supuesto El Crujiente De los fritos Está muy bien Equilibrado Porque Claro La carne El bacon Es algo Particular Como más fuerte No es ternera Lógicamente Pero Claro Al equilibrarlo Con todo Acá ya Con todos Esos matizos Que tiene De Con todos Esos matizos Que tiene A ver Madre mía De chico El pico De gallo La crema Ádria Eso es del Acompañamiento Pero Los quesos El bacon Tiene también El jalapeño El chile No es toque picante Suave Cuanto sed Como se compensa Uno con otro Y todos Y todos Y todos Y todos Los bocados Lo disfruta La leitura Es para que te hagan Una idea De que Al pegarle El bocado No Tienes que hacerle Esfuerzo Esta es de las Que me hacen Chiribita O sea Explosión de sabores La carne Jugosita El pan Buah Se aguanta De principio Fin Experimenta Nuevas sensaciones Nuevas combinaciones De sabores Esta es la que reúne Todo 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 Ahora mismo Para el coleccionista Matrícula Sí señor Y lamentablemente Todo lo bueno Se acaba Y esta Que pasa Wey Desde Pachamama Granada La casita hamburguesita De Pablo Andrade Ha llegado a su fin Pero Estate quieto No te vayas todavía Porque te tengo que decir Que muchas gracias Por invertir tu tiempo Aquí en este Rectangulito Perfecto La publicación Bien puestecita En fotos La tienes La tendrás ahora Dentro de una horita Para guardarla Por si no sabes Donde ir a comer Hamburguesa En Granada Y nada Que Te espero En el próximo capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!